Bueno, pues ahora vamos con la nueva que sigue sin nombre Pero hoy vamos a tener una colaboración especial de Alba A ser maravilloso Por favor Alba ¡Viva! ¡Viva! ¡Alba! ¡De agua! ¡De agua! ¡Viva! ¡Viva! ¡No hay que oír! ¡Viva! 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 Si a alguien se le ocurre un nombre, que me lo diga luego Uno ¡Viva! 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 Música La calle vacía y no puedo pensar No matan los gritos de esta ciudad Una herida abierta en el corazón Menuda putada que no sea amor Es algo más grande es la calidad Que quema el silencio de la sombrera Que nieve la sangre de toda la razón Que alguien te ayude con este dolor Música La calle vacía y no puedo pensar Música 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 Diga que estás, compañero, cuando me salgas a ver Que lo viste aquí, mi gato, ha gustado ya con él Sabes que no tienes miedo, que no quiero necesitar Y te pasas y te vas a encantar, tanto de soler Y te pasas por tu cabeza, tanto de soler Y te vas a encantar, tanto de soler Que mueren personas, porque tienes que ir Y te vas a encantar, tanto de soler Que lo viste aquí, mi gato, ha gustado ya con él Sabes que no tienes miedo, que no quiero necesitar Y te pasas y te vas a encantar, tanto de soler La calle vacía y no puedo creer Me matan los niños de esta ciudad Y te vas a encantar, tanto de soler Que alguien me ayude con este dolor Que alguien me ayude con este dolor Heiba, 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 heiba ¡Gracias!